Vicente, estos deberes, estos deberes porque nos obliga a recordar la escuela secundaria A mí me encantó, eso que tengo cuatro cursos y ahora se me comió, se me achicó el tiempo con mi hija Vamos a empezar, estamos empezando entonces nuestro cuarto encuentro de la poesía de Rimbaud Lo que vamos a tratar de hacer en este encuentro, a ver si nos sale, es por un lado Yo les voy a leer algunos fragmentos de Bonfoy sobre la decisión que tomó Rimbaud Para llegar a este tema de la alquimia del verbo y este tema de ir más allá del lenguaje De rechazar, esa especie de rechazo sarcástico, odioso y asqueroso en su modo de expresar Para buscar algo más puro o para buscar un lenguaje más verdadero o una verdadera realidad Bueno, hay algunos fragmentos de Bonfoy que yo estuve copiando Que me parece que nos van a iluminar un poquito Después compartimos un poco la tarea Y que ustedes hicieron sobre este lindo ejercicio Porque en el fondo es, fíjense, nosotros estamos en el tema de la poesía La búsqueda de la poesía subjetiva hacia la poesía objetiva Y el camino que elige Rimbaud es un camino bastante desagradable Porque pasa justamente de un rechazo muy apasionado A todo lo recibido, a todo lo dado Para buscar algo nuevo que lo rescate y lo devuelva de nuevo entero Y entonces, lo bueno que tiene es que cuando uno va conociendo de a poco Esta, su camino Que a mí me gusta cuando Silvia dice Ah, pero no nos olvidemos que era un adolescente Y que estaba en una explosión Es verdad De a ratos uno tiene que volver a su edad cronológica Y de maduración humana Pero sin embargo también era un genio Que rompió con el lenguaje y dejó su huella para siempre Y que nos compromete Y que nos compromete Entonces, más allá de sus excesos O desde lo bueno que no siento Sus excesos O más allá de su forma de expresar tan extrema Su camino de exploración Y de llegar Y de ir elevándose poco a poco A ir pasar en esa búsqueda de la belleza Y en esas ganas de compartir Es decir, esta lucidez que tiene San Lindo Bonfau Cuando dice Las dos fuerzas de Rimbaud son La lucidez y la esperanza La lucidez Que es el aspecto negativo De ir negando y rechazando Y desarmando y desmantelando Todas las ilusiones de nuestra vida Y la esperanza La conciencia de que algo bueno Siempre está por llegar Y ciertamente él Aún en medio del fracaso de su vida Tiene que seguir buscándola Bueno, eso es algo que acompaña a su camino Y entonces yo digo Ahora podemos leer juntos Es decir, les voy a proyectar Que yo lo único que hice Fue copiar fragmentos que me gustaron De este capítulo sobre la decisión Que tomó Bonfau Antes de escribirla Esto es antes de la temporada del infierno Lo que pasa es que Comprender las cartas a un vidente Y comprender su decisión Nos facilita Esta lectura bastante exhaustiva Que estamos haciendo De una obra como es La temporada del infierno ¿Pero por qué la lucidez? ¿Por qué la lucidez Es para destruir? No Es para iluminar Perdón Es para iluminar ¿Pero qué dijiste vos? La lucidez Claro, y bueno Y bueno, porque es así Es decir, porque es la lucidez Para desmantelar las ilusiones Las falsas ilusiones Y sí, porque la ilusión Es un término muy justamente La ilusión en la vida Está lleno de ambigüedad Y está lleno de engaño Y las ilusiones son Tienen patas cortas Entonces las ilusiones Que nos hacemos Y aparte porque es el camino de él Digo, no Ah, bueno Es decir Yo Justamente Para nosotros Después uno decide Qué es lo que apropia Y a mí Y qué es lo que uno apropia En el fondo Por terceras personas Por este buen amigo Van Foa Que dedicó su vida A estudiar a Rambó Entonces Esto me parece Sí, muy sabio ¿No? Es decir Que Aplicar la inteligencia A quitar lo engañoso De nuestra vida Y a purificar Todo lo que nos Porque es Y es muy moderno Dicho Más de Ciento Mil ocho setenta Mil ciento cincuenta años después Es muy moderno Esta Invitación A deconstruir nuestra vida Para poder llegar al otro Y ponernos en el lugar del otro Y para poder trascender Entonces Esto es Lo que pasa Que Muchas veces Estas nuevas filosofías Que nosotros Escuchamos en este tiempo Sobre la deconstrucción Nos deja En un vacío Y nos deja En una especie De descomposición En el mejor De los casos Porque En el peor De los casos Nos dejan En una nueva Omnipotencia De que la Desconstrucción Se Implanta Por nuevos Progresismos Dogmáticos Y que sea O ahora Es correcto Decir esto Y ahora Es correcto Es decir Nos Nos desembarazamos De De dogmas De alguna manera Que los aceptamos Libremente Porque o vienen De la fe O porque vienen De la tradición O porque vienen De la sabiduría Que uno Y Adoptamos Así Una desconstrucción Que nos Que la sentimos Muy vacío Porque Lo que quiere Lo que pretende Reemplazar Es algo Que resulta Poco Consistente A A nuestra Propia Vida Acumulada Que tiene Una sabiduría Acumulada Que Por eso La de la sabiduría Yo no desprecio La sabiduría Acumulada Subjetiva Que cada uno Va teniendo Que vamos Bebiendo Unos de otros Y sobre todo De Dios De la revelación De De los valores Que hemos aprendido En los clásicos De siempre Este Pero lo Lo interesante Es Aceptar el desafío Que es Si hay una invitación A deconstruirnos Es porque Tenemos que aprender No solamente A comprender Este tiempo Sino A salir De nuestro propio Formato Y a poder Llegar Más A una realidad Más trascendente Y Más superadora Entonces Digo El leer A este hombre Bueno Uno Y hay interpretaciones En todo caso Que hace Bonfoy Que estoy seguro Que él A mí Por ejemplo De Bonfoy Me interesa mucho Que él Desde un punto De vista agnóstico O poco Poco religioso Es decir Hace una Interpretación Objetiva De 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 Rambó Y Y Y Y Positiva Como si Devolviéndonos Valores Que nosotros mismos También Hemos sentido Y aprendido En otro lugar Y en otro tiempo Entonces A mí me gusta mucho Cuando Las personas Que vienen Desde otro lado Como si dijera Del barrio De enfrente Me dicen Cosas que me suenan Al alma Y al corazón Y esa unidad Perdida Y esa unidad perdida Que tenemos Hace varios siglos En Occidente Porque En el fondo Para mí La preocupación Del camino De los poetas ¿Cuál es? ¿Dónde perdimos El hilo de Ariadna? ¿Dónde perdimos El hilo primordial? ¿Dónde perdimos El hilo que nos unía A los antiguos Y a los clásicos? Y que se transformó En la mitad Del siglo XIX Con una ruptura Que En el siglo XX Llegamos al lilismo Y ahora estamos En la posverdad Donde La verdad No existe Y donde No hay Y es tan lindo Que un poeta Nos diga Y un Y un poeta Nos diga Que en realidad La poesía Al nombrar Defiende al ser Y propone Al ser Aunque Aparentemente Estoy diciendo Lo contrario Bueno Tal vez Yo soy una especie Así de Optimista Recalcitrante Pero Este Porque le saco Le saco lo bueno A A Todo el que Dice Una Algo por ahí Siento y Pienso muy distinto A mí Pero Me parece que está Está bueno Y creo que Ustedes también Están aceptando Este desafío De dejarse De dejarse No solo Impactar Sino Aprender Por un Lenguaje Agresivo Y que nos Así En algún punto Nos lastima Porque Nos dice Nos tira en la cara Si somos honestos Los vacíos Que no podemos Resolver Entonces Bueno Aceptar De alguna manera Cuando Como en el Cuando En la batalla naval Jugábamos Jugábamos de chico Y decíamos Estamos tocados Estamos hundidos Bueno Es Es una manera De Y entonces Por ejemplo Otro pensamiento Que me vino Que en realidad No lo tengo desarrollado Pero que me vino Es Hacer una comparación Entre el infierno Del Dante Y el infierno De esta temporada Del infierno En el infierno Del Dante En el infierno Del Dante Hay una Composición Teológica Hay un marco Teológico Es decir Que el Dante Que es Claro Que es fijo Que es transparente Que No es cierto El Dante Es Diguiado Por Horacio No es cierto Por Virgilio Que pierde El sonido ¿No? A mí no No A veces Se puede perder Por la señal Que va a ir Pero digo Lo que estaba Tratando de decir Último Y ya vamos A la lectura De los fragmentos De Bonfoy Es que Me gustaba Esta fantasía De comparar Al Dante El infierno Del Dante Con la temporada Del infierno De Rambú ¿Por qué? ¿Y en qué En qué podemos Encontrar semejanzas O en qué podemos Encontrar Desemejanza? La desemejanza Está clara En que El marco Del infierno Del Dante Tiene una Una visión Religiosa Aceptada Y Tiene un compromiso Existencial Enorme Por eso Y tiene un compromiso Con la belleza Enorme Que en esas dos cosas Yo creo que se parece A lo de Rambú Pero tiene La visión religiosa Que esto No la tiene Rambú Donde acepta Que el hombre Está hecho Para el cielo Para la virtud Y que es Virgilio Quien lo lleva Al Dante Por el purgatorio Y por el infierno Hasta que En el cielo Es Beatriz La que lo conduce A la visión De Dios Pero sin embargo Cuando describe El infierno Que es el ¿Se acuerda Cuando nos dio Clase Del Persio? Cuando describe El infierno Lo hace De un modo Así Aceptando El marco Teológico Como algo Que no Que no se discute Pero lo hace De un modo Muy Muy existencial Y con todas Las contradicciones Que tiene Es decir Donde cada pecado Y cada situación Humana Desgraciada Y en fracaso Bueno Tiene que Permanecer Constantemente En ese En ese fracaso Casi como Un mito griego Que Que Constantemente Intenta algo Y Y no lo consigue ¿No? Acuérdense Cualquiera De los De los pecados Capitales Es decir La pena que tiene Es Tener que Sufrir Lo que anheló Durante toda La vida Sufrirlo Como un castigo Es decir Bueno Eso Que Tiene Dante En Rambo Lo que me parece Muy interesante Que después De De desarmarnos Y de lastimarnos Y de Podríamos decir Entre comillas Agredirnos Con Con su propia Experiencia Y uno Por eso Entra y sale De Rambó Porque Se siente Un poco así Sin embargo Él Incorpora Porque como Él acepta Que es de los De los hombres Inferiores De los hombres Vencidos Y Es un hombre Vencido Que rechaza Fuertemente La religión Y que Sin embargo Tiene una nostalgia De De la belleza Y tiene una nostalgia De un lenguaje Más oscuro Detrás de toda Esa negación Y constante Negación Que realiza Y entonces Lo lindo Por eso Yo leía recién Que podamos Leer estos Fragmentos De Bonfois Podamos Compartir un poco La tarea Y después Leer juntos Esta Parte De La alquimia Del verbo Y Que me pareció Preciosa La alquimia Del verbo En la temporada Del infierno Y la otra parte Que es Sobre La virgen Sobre el sitio La descripción Que hace Así Del amor De Berlán Que la La hace El mismo Rambó Y Porque tiene ahí Dos secretos Por un lado Describe Cómo fue El amor Fallido De Berlán Y la actitud De Rambó Y Berlán Ahí Está puesto De una mujer Pero después Tienen unas aristas Muy fuertes Para hablar De la mujer Y de Y de la vivencia Desgraciada De la mujer En la historia Y Y esa es parte De su De su Rechazo Al cristianismo Que En la posición De Bonfoy Dice que El cristianismo Ha devastado A la mujer No dándole su lugar Desde el comienzo Y entonces Por eso Es que Él se Este Que nosotros Lo Lo hemos Podemos Estar de acuerdo No estar de acuerdo Y podemos Incluso decir Lo hemos Espiritualizado Un montón Y dignificado Un montón En la imagen De la Virgen María Pero En la realidad El cristianismo No ayudó Tanto A la dignidad De la mujer Aunque Lucas El evangelista Haya restablecido Que haya sido En el sínodo En el sínodo Se rescató No sé Si se logrará Pero Yo pienso Que no ayudó No ayudó Nada Claro El sínodo Pero No Históricamente Digamos Pero aparte Es la historia De Occidente Digamos Acá No sería solo El cristianismo Es la evolución De la cultura Pero En todo caso Sería El hombre Y su cultura Pero bueno Vamos 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 Para Si no Nos vamos En paradas A mí Vicente Te puedo Hacer una pregunta ¿Por qué no me quedó Vos dijiste Después de agredirnos Rambo Incorpora Y a mí me quedó Algo A pesar de que Te consideraba Dentro de los hombres Vencidos No me quedó Claro Bien la idea De que incorpora Con respecto al Dante Con respecto al Dante No Con respecto a la desemejanza Que habría Con respecto al Dante Ah no La desemejanza Es porque Dante Tiene una pacífica Aceptación De De la mirada Teológica Cristiana De aquel momento Que básicamente Es la misma De ahora Que es Que fuimos creados Por Dios Y que fuimos creados Para una felicidad eterna Y que fuimos hechos Para el amor Y el que las hace Las paga Es decir Y las paga En el En el Este En su propio vicio Y lo describe Como una poesía Y una maestría Como diciendo Como una Advertencia De que quien Se sumerge En ese vicio Termina Sufriendo Las consecuencias De lo que buscó Toda su vida Isabel Pero él describe Por qué vive En el infierno Porque yo seguí El título ¿Por qué? ¿Por qué ese título? Y lo encontré Después lo voy a leer Bueno Muy bien Este Entonces Pero Lo que yo digo Respecto a Hablando Solo de Rimbaud Y no de Dante Y su comparación Con Dante Porque eso es Delirio Sería un expulso Este A mí Sí me parece Que Que él Detrás de todo Ese Camino Negativo Que realiza Siempre Siempre está Buscando No solamente Esa esperanza Sino siempre Está buscando Ese Nuevo Lenguaje Que le permite Inventar El amor Que le permite Inventar La poesía Que le permite Inventar Y llegar A imágenes Más puras Seguramente Más irracionales Que todavía No han sido Dichos Ni nombradas Ni expresadas Y entonces Ahora hay como Una nostalgia De una belleza Luego de todo El enorme Trabajo De deconstrucción Es decir Ahora sí Te puedo comentar Lo que dice El libro Como diría Paul Clodel La temporada En el infierno Es la obra De un Místico En estado Salvaje Me encantó Sí Esa es la Esa es la Esa es la Mirada más Más católica De 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 Rambo Eso de Rambo Vamos a Ahora Les voy a Como es A ver Voy a Voy a proyectar Este Que está Medio Medio En bruto Porque yo Soy Pero O sea que hay una Mirada Católica De Rambo Hay una Hay una mirada Hay un intento Sí Sí Que Paul Clodel La tiene Que la vez Que viene La vamos A La vamos A ver Este Sí Pero también Hay una Explicación Del infierno Yo me quedé Perdón Bueno Me quedé ¿Cuál fue la tarea? Perdón Porque estoy colgada Con eso No sé No sé qué pasó ¿Cuál era la tarea? Tenías que hacer En tres columnas Es un ejercicio También de construcción ¿Eh? Pero ¿Dónde lo dijiste? No me acuerdo Eso Al final Al final Al final Bueno Un fragmento Un fragmento De la temporada El infierno O de alguna poesía Este Destacar lo que dice Alguna Opinión Alguna mini Mini Reflexión de eso Y después Cómo eso Nos impacta en la vida Eso que elegimos Bien Me costó Me costó No la escuché Les voy a ir leyendo Después la vas a mandar En ese mes de mazo Que fue de todas maneras El de su mayor energía El de sus decisiones Y de sus obras De pronto se recupera Enfrenta el peligro Que lo apremia Por un momento Parece escapar de él Es el enfrentamiento Que se menciona En la carta Del vidente Y es un acto Ejemplar Porque la libertad Más pobre Más despojada De toda esperanza Prueba allí Su riqueza Su fuerza De creación Literalmente Su poesía Ok Sigo ¿Cuál es el peligro Que más amenaza A Rambo? Evidentemente El hastío De sí mismo Vivo sentado Escribe Como un ángel En manos de un barbero Y en una carta Y en una carta A Isambach Me hago Mantener Cínicamente Desentierro Algunos Antiguos imbéciles Del colegio Todo lo bestial Sucio Y malo En actos Y palabras Que puedo inventar Se los brindo Por no haber vencido La fatalidad funesta Por haberse convertido En el ser obsesionado Que concibe Agachamientos Agachamientos Es una poesía Acá Tendría que estar en En lo realizado Que escribe Mis noviecitas Es otra poesía Rambo Concluye Generosamente Que es infame Es evidente Que siempre fui De raza inferior Cree ser De la raza De los esclavos Y los vencidos Tal vez se angustie Al ver fracasar La comuna La comuna Es el movimiento Revolucionario Que surge En París De De los trabajadores Inmediatamente Después De la derrota De Francia Con los crucianos En la guerra En 1870 Tal vez se angustie Al ver fracasar La comuna Ya que igualmente Le parece En tanto Que revuelta De desposeídos Que se inició En el desarreglo De la guerra Continuada duramente Aunque sin futuro Por hombres Enseguida Sin ilusiones Rambo No fue a París Durante los días Del combate Pero las estrofas De Jean-Marie O de París Se repueblan Son Otras dos poesías De Rambo Jean-Marie O París Se repuebla Bastan Para probar Que su corazón Estuvo Con los negros De los conocidos De la ciudad Revelada Para probar Comprendió Esa lucha Buena suerte Grité Y veía Y veía Un mar De llamas De humo En el cielo Y a izquierda Y a derecha Todas las riquezas Quemándose Como un millón De truenos Si A comienzos A comienzos De mayo Con los reveses De la comuna Es cuando Experimenta Casi la desesperación De todos Sus poemas El corazón El corazón robado Sentido Desde hace tanto tiempo Debido al robo Del amor A lo cual Se añade La idea De una total Impotencia Como actuar O corazón robado En ese verso El único recurso De Rimbaud Parece desaparecer Un poco de confianza En la poesía No había ya Experimentado Hacia ella Por otra parte Sentimientos A menudo Turbios A la vez De odio Y de apego Apasionado El poeta Sentado En el trípode De las musas Vierte Con furia Todo lo que Viene a su boca Denuncian La vanidad De lo que pretende O poner La belleza A la miseria La realidad A la ausencia Y no es de hecho Sino una efusión Repulsiva El corazón robado Quiere decir En el fondo Es el horror A sí mismo Que por un instante Estuvo A punto De inundar En todo El ser De Rambo Un poquito más Y comentamos Es una nausea Absoluta Que lo separa De toda ambición Anterior De todo Proyecto De todo Ideal Terrible Esta que no Tiene salida Sino en la paradoja Sino en la paradoja O en la muerte Rambo Eligió La paradoja O sea O sea Aceptar Sostener La contradicción Intermin En el mismo Verso Como cuando Decimos que Es posible Sostener Dos términos Contradictorios En un mismo Verso Porque así Nos pide La vida Eligió La paradoja El 13 Y 15 De mayo Dos cartas Decididas Febriles Autoritarias A Isambach Y Demeni Que por cierto No entenderán Estos Los A quienes Les escribe Que es la La Filosofía Del vidente Bueno Antes de seguir Con la influencia Una cosita De la influencia De Baudelaire El Rambo Que nos ayuda A entender un poco Quieren Quieren Comentar algo Al paro De Perdón Estoy perdiendo Un poco La conexión Va y vuelve Va y vuelve No sé Qué No sé Qué pasa Este ¿Puedo? Pero ven Sí 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 Magdalena Sí Está bien Sí Magdalena ¿Qué querías decir? Este Cuando se Me refiere Al peor Enemigo Al comienzo Yo creo Que el peor Enemigo Que tiene Rambo Es la Religión Y Cristo Porque Casualmente En un párrafo De Esta obra Él Rechaza Dice Que ¿Por qué dice Habla del infierno? Porque Los padres Le enseñaron El catecismo Y bla 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 Pero En toda Su obra Él habla De Cristo Y en algún Momento Hasta pide ¿Por qué Cristo No lo Ayuda? A mí me hace Acordar A mi Papá Que rechazaba La religión Español Rebelde Rechazaba La religión Y decía Yo a Jesús No lo molesto A Dios Yo a Dios No lo molesto Para nada Con Rambo Es lo mismo Este Por eso Me interesó Esto de Paul Clodel Es un místico En estado Salvaje Está siendo Conquistado Y él se Revela Ok Está bien Bueno Está bien Pero Fíjense A mí me gustó Mucho Cuando dice Porque la libertad Más pobre La más despojada De toda esperanza Prueba allí Su riqueza Su fuerza De creación Literalmente Su poesía Como si dijera Alguien En situación De desolación Y De desesperación O de muerte Elige La paradoja De seguir Buscando La belleza Y el amor Y de inventar El amor Sosteniendo La paradoja Después Acá Lo que leímos Hasta ahora Por un lado Está Esta Identificación Acá lo Lo dice Con El Sufrimiento De Lo que Ha observado Hemos leído En la primera En la primera Parte De De la temporada Del infierno Cuando él Describe Parte de su infancia Y reescribe Lo que veía Y como Describía Los trabajadores En su infancia Lo describe Con una objetividad Que Conmueve Porque es capaz De sentirlo Aunque No pueda Sentir Ningún tipo De De compasión Que él No conoce Sin embargo Su manera De describirlo Es una manera Muy Empática Eh A mí me parece Interesante Esta reflexión Que hace Del corazón Robado Este Como diciendo Quién No Cómo actuar O corazón Robado Es decir Él Le Se duele De esta Impotencia Que constata Una y otra vez ¿No? Es decir Esta incapacidad De poder Eh Despertar A un A una actitud Más Más Verdadera Y esta parte Que denuncia En la humanidad De lo que pretende Poner la belleza A la miseria La realidad A la ausencia No es de hecho Sino Una Efusión Repulsiva El corazón Robado Quiere decir En el fondo Es el horror A sí mismo Que por un instante Estuvo a punto De inundar A todo el ser De Rambó ¿Se acuerdan Cuando yo les decía La comparación Entre Berlén y él Que Berlén Él realmente Se enamoró De Rambó Para En cambio Para Rambó Fue una etapa En su camino Y una etapa Pero Berlén Seguía con su esposa Sí Después volvió Pero Pero Para Berlén Fue Una verdadera historia De amor Para Rambó Fue Una estación Más En su búsqueda Son Dos Dos situaciones Distintas Este Y Acá Les voy a leer Un poquito Algo que vimos También la vez Pasada Que es La influencia De De Baudelaire Con sus Flores del mar Que él Y que Sin duda Rambó No podría Haber escrito Todo lo que Escribió Sin la influencia De Baudelaire Es decir Baudelaire Fue capaz Justamente De De Nombrar Lo bueno Y lo malo De rozar Lo que sería Lo maldito O lo O lo Inadecuado En aquella época Y por eso Incluso fue juzgado Este Y sin embargo Siempre tuvo Ese ideal Como Fundador Del Simbolismo Siempre tuvo El ideal De la belleza Baudelaire Tuvo una infancia Positiva Y Su salida Frente a la Contradicción Es la 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 actitud Estética En cambio Casi En cambio En Rambo Es Seguir buscando Una Una vida Más auténtica En su totalidad Que integre Los Los pedazos Que están Desintegrados Dice acá Por todas Partes En las Flores Del mal Existe La intuición De una Metamorfosis Del ser Un pasaje De oro Al plomo Un Recomienzo Del espíritu En ese Mundo Donde la Acción No es Hermana Del sueño Resulta Pues Formada La idea De una Poesía Operativa A la vez Inteligencia Que analice Y química Misteriosa Rambo Siguiendo Baudelaire Avanza Muy rápido Por ese Camino Es porque Leyó Las flores Del mal No caben Dudas Que puede Escribir Las hermanas De la caridad Un poema Y el Admirable Final De las primeras Comuniones Si ustedes Lo llegan A ver Esos poemas Son poemas Que tienen Toda una Temática Religiosa Y que habla De la caridad Y que en Realidad Son Son situaciones No de felicidad No describen Situaciones De infelicidad Y tienes que ver Acá En el sentido De la defensa De Rambó Frente a la condición De la mujer Cuando Se lo van Así buscan Las primeras Comuniones Se van a dar Cuenta En los últimos Pasajes Es decir Como La vivencia Un poco Hipócrita De la primera Comunión Y la vivencia Desgraciada De la cristal De quien está Tomando La primera Comunión Sin Baudelaire Nunca habría Podido adquirir Tan tempranamente Una tan grande Y tan certera Ciencia Del algo Sin él Nunca habría Encontrado Ese poco De confianza En él mismo Que le permite Juzgar Sin odio E incluso Con esa piedad Que tiene A pesar de su Pensamiento Pesimista Algo Del tono Del amor Voy a remarcar Esos poemas Son los primeros En los que Rambó Se muestra Poéticamente Adulto Entrevemos Lo que habría Podido ser Su victoria La superación Del escepticismo Atroz Que hay en él Con una serenidad Estoica Pero no pueden Más que seguir Diciendo la soledad Y el exilio Porque los dos Tienen como objeto La condición De la mujer Que debería ser Mediadora Sol y carne Ya lo indicaba Mediadora Entre el hombre Y lo real Pero ya no puede Garantizar ese papel En la medida En que su alma Ha sido corrompida El cristianismo Devastó toda vida Al desbastar El alma De la mujer Y de ella En adelante La gran ausente Rambó No puede sino Escuchar La dolorosa Advertencia Con una sensación De impotencia Bueno Esto No estoy tan de acuerdo Pero como es Tan fuerte Y opuesto Sí Me impactó Y me da mucho Que pensar Pero Pero ahí anda Sí Por eso Lo rescato Y lo respeto Poder Quiere triunfar Sobre la nada Y en un mundo Donde el ser Se ha degradado Por exceso De consentimiento A las fragmentaciones A la dispersión A la muerte Sabe que Dedicarse al objeto Limitado A la persona mortal De una mutación Decisiva Donde La realización Plena Puede realizarse En el instante Se le dio En el amor Rambó No recibió Ese don esencial Del amor Acuérdense Del desamor De su madre Y unido A la opresión De la religión En ese momento Por lo tanto Tratará De prescindir De él O de redescubrirlo Por la vía De la poesía Aunque Permaneciendo Más acá De la felicidad Singular Extenuada Pero ardiente Que uno siente Que no desapareció En Baudelaire Cuando este Puede apelar Con razón A los ángeles Revestidos de oro Porque puso En práctica El amor Como a ellos En cambio Rambó A pesar De que lo tenga No sino La angustia De Lucifer Antes de poder Reinventar El ser Le hace falta Tratar De reinventar El amor Acá Es Todo este pasaje De alguna manera Aparte De lo que dijimos Hasta Hasta ahora Es Esta relación Y esta Metamorfosis Que Que busca A través del lenguaje Y la poesía Y a través De la misma Influencia De Baudelaire Un pasaje más Y vamos a la tarea Que son Elifaz y Levy Y Valanche Son dos Filósofos Del momento Que tuvieron Su influencia En Rambó Que me parece Nos van a ayudar A entender Según el pensamiento Del ocultismo Delifaz Levy Y Valanche Repatriar Al hombre En el ser Devolverlo A la unidad Que existió En el principio De los tiempos En elifaz Levy La realidad divina Es un ritmo Que el ser humano Puede Y debe Despertar En sí mismo Y en Valanche El mundo Es el habla De Dios Y el lenguaje Sigue siendo Clave Llegará Un poeta Un héroe Del espíritu Para restablecer La lengua Universal Y en ella Y por ella Intuitiva Y ardiente Una nueva Razón Rambó Puede reconocer El misterioso Poder Que siempre Presintió En el habla Y también Ama Esa Esperanza Expresada Por todas Las tradiciones Que el hombre Está a medio Camino Entre Dios Y la oscuridad Material Y que lleva En sí Una chispa De Dios Y también Es libre Y puede Decidir Sobre Su salvación Esta Acá Hice Lío Bueno Vamos a Dejar Un poco Esto Para ello Enseña Elifaz Levy Debe volverse Evidente Renegar El orden Social Advenido Tardíamente Recuperar Por intuición De la ley Divina Por una especie De fenomenología Instintiva Y brutal De lo sagrado Una Relación Íntima Con las cosas De Dios Balanch Por su lado Habla de una visión Que llega Por medio Del lenguaje Los dos filósofos Hablan que habrá Que pagar El precio De enormes Sufrimientos Aceptar El desmantenamiento De la persona Dejar De ser El individuo Inventado Por el cristianismo Que no es más Que la prisión Oscura Donde hoy Vegetta De la vida Tremendo Bueno No Es que Hay que dejarse Decir Por los críticos Que uno ve Lo que es De lo que uno Amó Bebió Vive Y sigue amando Bebiendo Y siguiendo Como diciendo Alguien que te mira Del lado de enfrente Y que en realidad Lo único que hace Es señalarte Es tus baches O tus agujeros O tus Pero Que tienen Una verdad Para decir Y que uno No reniega De su propia visión Pero Si tenemos La capacidad De escuchar Este Bien ¿Quieren decir Algo De esta Este De esto Que hemos leído No lo voy a compartir Porque si no Este No nos vemos Pero si quieren decir Algo Si no vamos A la tarea Pero ven que Hasta ahora De alguna manera ¿Qué nos pasa? Nosotros avanzamos En una lectura Diáfana Y transparente De una temporada De infierno Pero de a poco A través de nuestro amigo Bonfoy Vamos hablando Poco a poco Cómo él va llegando A esa A ese lugar ¿No? Es decir Como si En el texto Vamos más adelante Que en la explicación En la explicación Siguiendo a Bonfoy Que nos ayuda Como a nosotros mismos Ir entendiendo Más de a poco ¿Qué descubrieron De lo que acabo de leer? Es una reflexión Muy profunda Muy madura Toca temas claves De Rambó Ok ¿Qué más? A ver Nancy A ver Perdón ¿Se escucha? Sí ¿Sí? Bueno no Yo me quedé Como muy para adentro Con esta última reflexión Y lo que siento Es que Lo voy a decir En primera persona ¿No? Como Que son cosas Que también En algún momento Pensé Me pasaron Cruzaron por mi alma Y que de alguna manera Esto de dejar Coexistir Las dos cosas Y poder sostenerlas En algún punto A pesar de que uno Siga eligiendo O se vuelve a reafirmar Cada tanto Y después tiene dudas Como Como Que me parece Una situación Mejor Para mí Interiormente Incluso más feliz Que estar como Muy dogmatizada De un lado No sé si se entiende Lo que quiero decir Yo te entiendo Por lo que vos Más A vos te vienes Como estar Como estar luchando Todo el tiempo Para firmarme En un solo lugar ¿No? Poder aceptar esto Como parte De la condición humana Digamos Más allá de Que uno después Se elija ¿No? Ok ¿Alguna otra? Que cuestiona Muchas cosas Rambo Este Cuestiona su vida Su Su entorno ¿No? Este Creo que El análisis Acá De Bonfoy Fue Muy claro Pero A veces Difícil De Entender ¿No? Pero Pero bien Bien Creo que La La Bonfoy Lo aclara Bastante Porque repite Algunas cosas De Rambo Exacto Y hay Contradicciones Sí Isabel Graciela Isabel A mí Hola Bueno Isabel Dale Yo me Estoy Me estoy Sumando con la cámara Pero vengo Escuchando A mí me gustó Mucho Lo de Repatriar al hombre Hacia el ser Me pareció Como una frase Que me quedé ahí Porque No sé Es poética No sé bien No entendí bien Quién la dijo Si fue un filósofo O el otro Sí Fue Elifaz Levi Repatriar al hombre Hacia el ser Me pareció Tan poético Que Me quedé ahí Y sí Todo lo demás Es complejo Como que Tendría que Leerlo Tres veces Más Para Sacar Más Ok Graciela Bueno Con respecto a lo que dijo Isabel Les voy a mandar un artículo Que me gustaría después Conocer la opinión De Ustedes Que habla también Del ser Pero Yo me quedé También estaba sin cámara Pero escuchando Pero me quedé Con las últimas frases Que dijiste Que la vida Es un camino Entre Dios Y la oscuridad Algo así Y que uno Tiene La libertad Que Como que después Rescata la libertad De elegir Pero me gustó En el fondo Un poco Como dice Nancy O sea Como que estamos En ese camino Y que hay que ir Separando Y hay que ir Como Bueno Ahí también tiene que ver Lo que dijiste De la lucidez Que dijiste al principio De la lucidez Y la esperanza También Y es cierto Que Que el tema este De la lucidez Es muy actual Esto de Deconstruirse Como decís Y Desarmarse Y después elegir Lo que es de uno Y lo que viene Como un mandato Vacío Que no Que no Uno no se apropia Así es que Me parece Muy actual Y Muy bueno Sí Sobre todo En esto Volviendo a lo De la lucidez Cuando Si lo unimos A A esta cosa De El yo Se está Nosotros Que es El Que no es El moi Sino Hacerse Que el yo Se haga otro Es Esa necesidad De ponerse En el lugar Del otro Y Olvidarse De sí mismo Es un ejercicio Tremendamente Purificador Eso me parece Increíble Me parece Muy bueno Para tomarlo Porque No es fácil No es fácil Pero si quiero ver El mundo del otro Tengo que salir Un poco En un esquema A ver Cuáles Se le quema Del que tengo Enfrente No sé Cómo explicarlo Exactamente Me falta Flor y Leo Perdón Perdón Pero sin desarmarse Sin desaparecer Bueno Hay un tema También Sí A veces Si uno se desarma Mucho Se siente Un poco Como Desorientado Demasiado No Aparte Te dejo llevar Por cualquier viento Claro Claro Por eso Yo soy un red Defensor De occidente Y soy un red Defensor De cristianismo Pero me encanta Que alguien Desde la otra orilla Me encanta Aunque me cuesta Sostenerlo Y me lastime Y me cuesta Vivirlo Después En la realidad Porque En la realidad Cuesta Que alguien Desde la otra orilla No entienda Y desarme Todo lo que yo He intentado Proponerle Desde siempre Pero sin embargo Aún así Tengo que tener La capacidad De poder Escucharlo Porque El Dios Mismo Que me creó A mí También lo creó A él O a ella Entonces Es decir Hay una verdad Que tiene que surgir Ahí no es No es cierto Es decir Como que la verdad Para mí Triunfa Triunfa siempre Pero porque hay una convicción Justamente De fe Que está previa A todo este Entonces Este ejercicio De deconstrucción Es un ejercicio De purificación Maravilloso Es decir Flor Ven Dí algo Que estás muy inquieta Que la luz Que no sé qué Está con el gato Perdón Perdón Un minuto Intervengo Porque justo Lo que dijiste Vicente Tiene que ver Con el artículo Que quiero mandar Que es mucho más amplio Pero habla Como que Dios está dentro De uno Finalmente Como Esa verdad De Dios Afuera Que aprendimos Bueno Tiene que ver Mucho con lo que Acabas de decir Así que después Se los mando Y quiero que me den Su opinión Pero Es esa compleja Situación En la que vos estás De que decís Creo O sea Hay una verdad Objetiva Fuera de mí Pero también Hay que entrar A romperlo todo Para ver Que hay De Dios Dentro de uno Como Como hizo Como rescatando Rambó Digamos De alguna manera Sí, sí, sí Bueno Bueno Después Perdón Gracias Flor Y Leo Bueno Rambó Me sobrepaso Yo encontré Por aquí Estaba Leyendo Algunas cosas De De homenaje Que le hizo Un cuadro Que pintó Ya miro Sobre él Y sobre esto En una página Que se llama La historia De Act Story Bueno Es que Es como una Él tiene dentro Desde el primer momento Que lo leo Me doy cuenta Como una rabia Contra todo Lo Lo que sea Normal en su vida No sé Parece que Los problemas Con la religión Con su mamá Es como Él se revela A todo esto Y entonces Quiere como Vengarse ¿No? De lo De lo establecido Como Moral Y entonces Está en la etapa De La adolescencia Que Y entonces Se le presenta La posibilidad Y Enciende el foco Incandecente Pero Eh El leo Es surrealista ¿No? Él decía Como que Tenía que vivirlo Todo El poeta Tiene que sufrirlo Todo Y en En las flores Del mal Eh Tú leías Una parte Que dice Existe la intuición De una metamorfosis Del ser Un pasaje Del oro Al plomo Un recomienzo Del espíritu Es como Quiere reiniciar La vida Con Con Todo lo Lo malo O sea Todo lo que No debe ser Porque Es moralmente Establecido Por la religión Eh Es lo que La impresión Que me da Te deja Un sabor Un amargo Leo ¿Quieres decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, Isabel Yo A mí no me No me interpela Mucho En cuanto a lo Religioso No sé cómo Explicarlo Como que Me ha pasado De leer En muchos Ateos O agnósticos En Freud En Borges En Pessoa No sé Que me transmiten Más a Dios Que gente Muy religiosa O sea No sé Si no podría ser Qué sé yo En el Evangelio Alguien que está Emocionalmente Por ejemplo Leproso O al costado Del camino Como casi un favorito Podría ser De Jesús No lo veo Como alguien Del otro lado Del todo Lo veo Padeciente Sufriente Y Uno lee la vida Y se entiende Tanto Que si uno Lo puede entender Cuanto más Lo puede entender Alguien Que realmente Tiene una experiencia De Dios Amor Él tiene Una Una falta De amor Tan grande Que no Pudo vivir Esa vivencia De Dios Entonces Cuando atacan A la iglesia Yo siento No es mi iglesia Es la parte Que le llegó Y la entiendo Pero no le llegó La otra No sé No sé A mí no me lo cuestionan Tanto O al contrario Hasta me acerca Más La figura De Dios No sé Por qué Leo Así avanzamos Bueno Lo textual Es Logré Desvanecer De mi espíritu Toda esperanza Humana Bueno Y luego Lo explica ¿No? Es decir Entró En un Submundo De las Tentaciones ¿No? Y como dice Más adelante Me revolqué Del fango La desdicha Fue mi Dios Bueno Yo creo que es el testimonio Vivenciado De lo que es Equivocar el camino Que conduce a Dios O sea Vivir En el caos Que bueno Que solo puede Traer infelicidad ¿No? Pero lo interesante Es que cuando Toca fondo Le llega El sueño De la De la llave ¿No? Que puede Hacerle Recuperar La La felicidad Y entonces Dice Es la caridad O sea El amor Que por supuesto Es el único Camino Posible ¿No? Que ya está Digo yo Que está expresado Ya en el primer Mandamiento Ama a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Ahora Dios En griego antiguo Me acordé Significa vida Es decir De manera que Me perdí en la lectura De modo Ah No se puede amar Lo que no se conoce Por lo tanto Dios significa vida ¿No? No se puede amar Lo que no se conoce Y por eso Hay que dedicarse A entender La vida ¿No? Que adquiriendo Bueno Por supuesto Conocimiento Es lo único Que nos lleva Al entendimiento Ahora Doy mi Digamos Mi vivencia ¿No? Bueno Yo siento Que Esta Este Sueño Del poeta Para mí Ya no es Un sueño Está bien O sea Es la adolescencia ¿No? En ese momento Ya no es Un sueño Porque Uy Se cortó Si Se 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 congeló A ver Si se Puede A veces Nos pasa Eso Si Ella decía Que ya estaba Iba y venía La señal Ahí está Ahí volvió A ver Leo Leo la última partecita se cortó yo tengo muy mala recepción pero se escuchó casi todo vamos ahora a seguir en esto, porque si no se nos va a ir la clase yo digo, de la tarea solamente la vamos a leer un pedacito porque si no se nos va la clase en leer la tarea, si quieren después la pueden mandar por escrito un comentario de esto, por favor una cosa es Dios y nuestra fe en Dios y otra cosa es cuando no se está de acuerdo con lo que otros escribieron de Dios seguro está perfecta la distinción bueno, listo está perfecto y Leo se nos fue, pero ya va a volver porque es así, tiene que encontrar el rincón de la casa que tenga mejor conexión mejor señal yo digo una cosa sería bueno que los que hicieron la tarea que nos lean nada más que los textos que rescatan y en todo caso no la reflexión porque la reflexión ya estamos hemos estado reflexionando un montón y si quieren agregar algo del impacto sí, en uno puede ser porque eso también es cortito a ver si en 10 minutos podemos compartir un poco la tarea sería compartir nada más que el fragmento y el impacto en uno saltense la reflexión a ver Fernando y después Magdalena dale Fernando bueno a mí lo que me impactó fue la protesta constante del pensamiento de Rambó y una frase que me conmovió es soy esclavo de mi bautismo padres míos habéis hecho mi desgracia y la vuestra es todo inocente el infierno no puede atacar a los paganos aún es la vida las delicias de la condenación resultarán después profundas un crimen y pronto que yo caiga en la nada en virtud de la ley humana es realmente una protesta a su educación una protesta a su herencia una protesta al cristianismo al catolicismo de sus padres evidentemente y aparte unido unido a lo que dijo Flor no sino Leo hace un rato tienen un fenomenal desorden en su vida que le impide justamente alcanzar esa pureza de lenguaje que está buscando es decir lo que pasa que es auténtico y dice yo soy infrahumano soy de los vencidos soy de los que no voy a triunfar o sea tiene una autoconciencia de que el camino que eligió aunque es auténtico y tiene esa confianza de que tiene que poder llegar a algún lado el camino que eligió no es el mejor camino una pequeña reflexión hubiera sido un personaje muy amado en el mayo del 68 de la revolución de los estudiantes franceses ciertamente bien a ver Magdalena contanos cuál fue el impacto el impacto coincido con Fernando en en un poema porque yo necesitaba justificar el título del infierno coincido este el impacto en valorar la vida y enfrentar los momentos de dolor con la esperanza proyectada en un ideal como bueno y después lo que ya dije como diría Paul Clodel una temporada en el infierno es la obra de un místico en estado salvaje ok que bueno alguien alguien más quiere compartir el de que hizo la tarea de que hizo la tarea viste que a veces me pongo profe y chao no 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 la escuché no la escuché no sé dónde lo dijiste sigan de los que hicieron la tarea quieren compartir el impacto de un pequeño texto así ya vamos tenés que poner puntaje tenés que poner puntaje muy bueno no puedo no puedo tomar tomar el profe no puede tomar mi tarea como eso que escribí en el chat que rescaté unas frases bueno a ver dale capaz no no está acomodada la tomo la tomo bueno dale ay querés que lo diga no si que en realidad era sobre la clase anterior era sobre la clase anterior que me había quedado a ver un minuto igual creo que ya lo habrán leído todos esto hoy es bueno que puse por momentos complejos y por otros bueno claro estaba media cortada con el teléfono y todo eso rescaté unas imágenes la poesía se asemeja al silencio hay que ser fuerte soy poeta ebrio en la playa buscar a Dios busco a Dios con gula y después lo que puse fue que que Vicente rescata todo de todos o sea como que siempre esa actitud optimista de ver un poco lo que decías recién de encontrar en el otro lo que es de Dios ok muy bien bien seguimos puedo una reflexión no no ay que malo que sos conmigo no no porque si no no tenemos tiempo nos queda media hora nos queda media hora y si nos vamos la señora la señora que me ayuda siempre me dice a vos no te deja hablar vamos si te escuchamos te escuchamos y me lo interesa mucho a mi Vicente te falta empatía con Magdalena te falta empatía con Magdalena que más empático voy a ir al psicólogo que lindo yo tengo que ir al psicólogo ay que lindo no perdón se escucha porque me quedé sin imagen está terrible mi dispositivo pero se escucha se escucha ah bueno no digo que es Magdalena la que necesita más empatía no proyectar pero igual como esto no es un psicodrama como esto no es un psicodrama vamos a seguir adelante igual yo sigo no si seguimos seguimos porque estamos tomando como terapia a ver un pal me parece eso le parece super bravo Fernando bravo bien todo termina siendo grupal no no tal cual solo que fíjense lo que hicimos hasta ahora les voy a leer un poquito un poquito más de cartas a un vidente del primer documento de decisión y después vamos a leer juntos la alquimia del verbo porque la el capitulito y si podemos leemos lo que sigue salteamos porque me parece que nos llevaría a un análisis más profundo ya hemos dicho bastante lo que dice cuando describe el amor de Berlén y cuando describe la condición de la mujer salteamos sobre la virgen loca ese capítulo este entonces voy a compartir que hoy no hacemos recreo porque ya no no ya estamos ahora ya por eso ya se nos pasó el recreo este muy rico muy rico estamos muy comprometidos qué linda este bueno esta parte de las cartas son videntes ya las leímos ¿se acuerdan? me encanallo lo más posible ¿por qué? quiero ser poeta trabajo en volverme vidente no lo entenderás en absoluto yo casi no podría explicártelo se trata de llegar a lo desconocido de tratar de llegar a lo desconocido mediante el desarreglo de todos los sentidos los sufrimientos son enormes pero hay que ser fuerte hay que haber nacido poeta y yo me reconocí poeta quiere ser al menos el poeta es decir el gran enfermo el gran criminal el gran maldito el sabio supremo uno de esos horribles trabajadores que según el iluminismo preparan el retorno del ser lo que él llamará la verdadera vida el deseo de cambiar la vida cotidianamente madurado y sufrido desde la infancia con qué intensidad metafísica y escatológica lo cargó de ahí en adelante y este pedacito que lo leímos la vez pasada la alienación es decir el el buscar ser otro y el dejarse vagar es decir la alienación en el sentido negativo ¿no? porque no es el buscar ser otro digamos así en ese respeto por el otro sino es la alienación es decir dejarse vagar por ya sea por el camino de la droga ya sea por el camino es decir es la alienación es decir el perderse a sí mismo ¿no? prácticamente el vicio como uno de los medios de disgregación del velo que cubre la verdad que eso la disusación la alquímica putrefaccio de la poesía subjetiva digo que hay que ser vidente hacerse evidente la principal decisión de Rambaud consiste en pasar de lo que llama poesía subjetiva a la poesía objetiva a Zambard le escribe sin contar con que su poesía subjetiva siempre será terriblemente insulsa y a Demenis sobre Michet le da los cuentos y proverbios insulsos la poesía subjetiva parece en verdad la que se atiene a la idealidad a la escritura esto es lo mismo al juego exactamente eso lo vimos al final detrás de la gasa de las cortinas bien entonces vamos ahora y lo vamos leyendo así lo vamos repartiendo para poder leer en voz alta como si estuviéramos en el siglo XVIII en un círculo que van compartiendo un libro porque son escasos los libros vamos a leer a ver yo creo que es sí esperen que subo porque después que uno desarma 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 se pelea dice esto lo otro uno lee el texto y y resulta precioso porque uno se como es un buen es un buen poeta aunque se quede como si fuera un conjunto de aforismos cada uno tiene sentido en sí mismo por eso me daba ganas de que leamos yo diría que vamos a comenzar con la alquimia del del verbo para que podamos acá qué tipo quien quiere leer primero yo lo veo muy chiquito bueno leo a ver a mí a mí la historia de una de mis locuras desde tiempo atrás me vanagloriaba de poseer todos los paisajes imaginables y me parecían irrisorias todas las celebridades de la pintura y la poesía moderna gustaba de las pinturas idiotas ornamentos de puertas de ornamentos de puertas decorados telas de saltimbanqui enseñas iluminadas estampas populares la literatura pasada de moda latín de iglesia libros eróticos sin ortografía novelas de nuestras abuelas cuentos de hadas pequeños libros de infancia viejas óperas estribillos bobos ritmos ingenuos ¿sigo? soñaba cruzadas viajes de descubrimientos sobre los que no existen relaciones repúblicas sin historia guerras de religión sofocadas revoluciones de costumbres desplazamientos de razas y de continentes creía en todos los encantamientos inventaba el color de las vocales a negra e blanca y roja o azul u verde regía la forma el movimiento de cada consonante y con ritmos instintivos me jactaba de inventar un verbo poético accesible un día u otro a todos los sentidos reservaba la traducción al comienzo fue un estudio escribía silencios noche anotaba lo inexpresable fijaba a ver dios ok un otro gracias nancy otro lector puedo sí pero subí porque es una poesía que lo va poniendo entremezclando acá lejos ya de rebaños de pájaros de aldeanos era lo que bebía entre aquella maleza de rodillas en ese tierno bosque de avellanos y ese brumoso y tibio mediodía que era lo que bebía en ese joven oírse olmos sin voz oscurecido cielo césped sin una flor en esas amarillas calabazas lejos ya de mi choza tan amada un licor de oro insípido que nos baña en sudor hacía yo de enseña dudosa de hostería una tormenta vino a perseguir los cielos un poquito más y es en la virgen arena el agua de los bosques se perdía y el vendaval de Dios su granito arrojaba a la marea en el atardecer oro veía llorando y no pude beber hasta la aurora en verano el sueño de amor perdura bajo el follaje se esfuma la noche que festejamos allí allí en sus vastos talleres y ya en mangas de camisa los carpinteros trajinan bajo el sol de las espérides en espumosos desiertos tranquilos arman los techos donde luego ha de pintar falsos cielos la ciudad o por esos artesanos de algún rey de babilonia de de esta a ver de algún rey de babilonia de esta venus los amantes de alma en forma de corona o reina de los rebaños obsequiales aguardiente que en paz su fuerza se encuentre mientras se espera en el baño en el mar más meridiano ahí está seguimos con otra lectora y después vamos a comentar un lector más Fernando querés leer bueno las antiguallas poéticas formaban gran parte de mi alquimia del verbo me habitué a la alucinación simple veía con toda nitidez una mezquita en lugar de una fábrica una escuela de tambores erigida por ángeles calezas por las rutas del cielo un salón en el fondo de un lago los monstruos los misterios un título de zainete para un zainete proyectaba espantos ante mí después explicaba mis sofismas mágicos por medio de la alucinación de las palabras terminé por encontrar sagrado el desorden de mi espíritu permanecía ocioso presa de pesada fiebre envidiaba la felicidad de las bestias las orugas que representan la inocencia de los limbos los topos el sueño de la virginidad mi carácter se agriaba me despedía del mundo en una especie de romanzas canción de la más alta torre que venga que venga el tiempo que nos prenda tuve tanta paciencia que por siempre olvidé sufrimientos temores a los cielos se elevan y la manzana se oscurece mis venas que venga que venga el tiempo que nos prenda tal como una pradera entregada al olvido se expande florecida de inciensos y cardones al uraño zumbido de sucios los cardones que venga que venga el tiempo que nos prenda amaba el desierto los vergeles quemados las pequeñas tiendas marchitas las bebidas tibias me arrastraba por calles hediondas y con los ojos cerrados me ofrecían fuego el sol dios de fuego general si queda un viejo cañón sobre tus ruinosas murallas bombardeanos con bloques de tierra seca a los cristales de los espléndidos almacenes a los salones que la ciudad trague su polvo oxida las cárgolas colma los tocadores con polvos de rubia ardiente oh elevio moscardón en el mingitorio de la posada enamorado del sedimento y hay que un rayo disuelve hambre si es que algún gusto me queda es por la tierra y las piedras me desayuno con viento peñasco carbones hierro den vueltas mis hambres las hambres que pasten en prado de zones que atraigan la suave la alegre ponzoña de las amaporas coman riscos que alguien quiebra antiguas piedras de iglesia o de diluvios de antaño panes de los valles pálidos aullaba bajo la fronda el lobo escupiendo plumas de un volátil desayuno como él hay yo me consumo perdón las frutas las ensaladas solo esperan la cosecha pero en el soto la araña no ingiere más que violeta que yo duerma que yo hierva en aras de salomón corre el caldo por la rumbre para mezclarse al cedrón en fin oh dicha oh razón aparté del cielo el azul que es negro y viví chispa de oro de la luz naturaleza de alegría adoptaba la más bufonesca extraviada expresión se volvió a encontrar que la eternidad es el sol mezclado al mar cumple tu voto alma eterna pese a los fuegos del día y de la noche desierta así pues tú te desprendes de los sufragios humanos y entusiasmos cotidianos para alzar vuelo según ya se alejó la esperanza nunca ya más orietur tan solo ciencia y paciencia el suplicio es sin albu ha sucumbido el mañana brazas ardientes de raso es el deber vuestras llamas se la volvió a encontrar que la eternidad es el sol mezclado al mar hasta aquí llegamos bueno puedo decir algo que realmente lo asocio cuando él hace una descripción también de estando en la guerra en el campo de batalla realmente expone su subjetividad para trasladarla después a la objetividad como un cambio constante exactamente aparte a mí no sé qué resulta en la lectura pero vieron que después de no digo de pelearnos pero sí de pulsear constantemente con sus imágenes y con lo que quiere decir y con lo que no dice que siempre nos deja una sensación de provisoriedad es decir de que no estamos tan seguros de lo que está queriendo decir sin embargo uno lee así con y de un modo dándole voz fuerza y energía al texto y sin embargo su belleza trasciende trasciende su vivencia es como si la belleza del texto trascendiera la vivencia sufrida que la esconde ¿no es cierto? entonces no sé a mí me por eso quería como de alguna manera que tengamos esta experiencia de leer el texto a secas es decir después viene el proceso de solamente para sentir y para asomarnos al texto después viene el trabajo posterior que siempre es el que vamos haciendo juntos en clase pero la sencilla lectura ¿qué les deja la sencilla lectura? ¿puedo decir algo? a mí la sensación que me dejó es que quiere destruir todo para ver si queda algo o sea como como si fuera porque las imágenes o sea como la sensación que me dejó de lo que él atrás es que él quiere con esa fuerza derrumbar todo y criticar todo pero en el fondo quiere ver si hay algo eso es lo que me quedó a mí esa sensación para mí hace una tremenda introspección con lo más oscuro diríamos de su experiencia pero bueno a mí es sueño me encanta lo del sueño es así a mí me como me hizo como sentir que la belleza de la poesía que bella es la poesía me hizo sentir para así decirlo porque algunas expresiones que tienen me resultaron de gran belleza ¿no? sí aparte de esta yo de nuevo habla de la eternidad perdón sí nada no que de nuevo dentro de todo eso que no se termina de entender vuelve a aparecer y se repite la eternidad bueno Dios sería otra forma de nombrar a Dios del sol mezclado con el mar o sea que dentro de todo eso es el monstruo el caos él por lo menos a mí siempre me llega una perlita por la belleza por algo que está intuyendo que bueno es la eternidad yo había leído el de la torre este y me gustó la fuerza con que encara cada uno de los aspectos no sé seguro no sé no sé si lo leímos nosotros pero sí sí me acuerdo y del otro no no está muy bien no pero aparte es interesante de vuelta después de explicar el desarreglo de los sentidos después de explicar que en realidad detrás de las palabras está el sonido detrás de las vocales está el sonido y está el color y está algo más que quieren decir que no se nos escapa pero que podemos llegar vuelve a encantarse con el lenguaje tradicional pero uno ya lo lee y lo siente desde otro lugar es como si en ese esfuerzo de de decir de avisarnos miren que esto no es esto miren que esto ¿qué fue el sonido? ¿eh? ¿me escuchan? sí 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 después lo que digo es después de 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 construir constantemente sin embargo cuando se pone a a a poner lo que queda bueno fluye con el mismo tono de de quien quiere volver a inventar el amor con el mismo tono del quien quiere encontrar la esperanza que no termina de encontrar entonces es este es es interesante porque uno puede quedarse con dos o tres expresiones nomás y que entonces de alguna manera nos pueden resumir al Rambo que destruye todo y que deja una belleza incomparable en tres versos como el la eternidad ¿qué es la eternidad? es como dice es el verso es el mar vamos a buscarlo porque es es una cosa el mar mezclado con el sol algo así sí es el mar mezclado con el sol hay una unos versos que me llegaron mucho sí es el mar mezclado con el sol sí es hermoso este bueno como tenemos un ratito más sigamos leyendo flor así quienes no leyeron pueden ver isabel si le alcanzan a la la cosa flor no sé quién más está por ahí que pueda leer leo a ver este no lo veo en el en el el sol mezclado al mar era el revés el sol mezclado al mar y la volvió a encontrar que la eternidad es el sol mezclado al mar ahí está es precioso bueno seguí leyendo isabel dale ¿yo? sí tengo dos pares de anteojos así que voy a hacer lo posible me transformé en una ópera fabulosa vi que todos los seres tienen una fatalidad de dicha la acción no es la vida sino una forma de malgastar una fuerza un enervamiento la moral es la debilidad del cerebro me pareció que a cada ser se le debían muchas otras vidas ese señor ignora lo que hace es un ángel esta familia es una carnada de perros ante muchos hombres conversé en voz alta con un momento de una de sus otras vidas así amé a un cerdo wow ninguno de los sofismas de la locura de la locura que se recluye fue olvidado por mí podría repetirlos todos poseo el sistema mi salud peligro el terror llegaba caía dormido durante días enteros y despierto continuaba los sueños más tristes me encontraba maduro para la muerte y por una ruta de peligros mi debilidad me conducía a los confines del mundo y de la cimería patria de la sombra y de los torbellinos debí viajar disipar los encantamientos acumulados en mi cerebro sobre el mar al que amaba como si él debiera alabarme de un estigma veía elevarse la cruz consoladora yo había sido condenado por el arco iris la dicha era mi fatalidad mi remordimiento mi gusano mi vida sería siempre demasiado inmensa para ser consagrado a la fuerza y a la belleza la dicha su diente dulce para la muerte me advertía al cantar el gallo ad matutinum ad christus benit ad christus benit en las más sombrías ciudades oh estaciones oh castillos que alma carece de vicios el mágico estudio yo hice de la dicha ineludible salud a ella cada vez que canta el gallo francés ah no tendré más codicia sea encargado de mi vida su encanto invade alma y cuerpo y dispersa todo esfuerzo oh estaciones oh castillos el instante hay de su fuga será el mismo de la tumba oh estaciones oh castillos eso ha terminado hoy sé saludar a la belleza ok gracias vamos a leer lo imposible flor que era lo que leímos recién que me gustó mucho ok y leímos no me acuerdo el nombre la la poesía eso castillo no estamos en la alquimia del verbo terminamos de leer la alquimia del verbo todo esto es la alquimia del verbo todo esto es la alquimia del verbo que contiene varias poesías vamos a hacer varias poesías si quieren después rescaten algunas imágenes así para para el final eh flor vamos a leer un poco más este lo imposible a la vida de mi infancia el ancho camino en cualquier tiempo sobrenaturalmente sobrio más desinteresado que el mejor de los meleitos orgulloso de no tener patria y amigos que tontería fue aquella y ahora solo lo advierto tuve razón de despreciar a esos buenos burgueses que no perderían la oportunidad de una caricia parásitos del aseo y de la salud de nuestras mujeres hoy cuando ellas están tan poco de acuerdo con nosotros tuve razón en todos mis desdenes puesto que me evado me evado me explicaré ayer no más suspiraba cielos somos ya bastante los condenados aquí abajo llevo ya tanto tiempo en su rebaño los conozco a todos nos reconocemos siempre nos damos hasta la caridad nos es desconocida pero somos corteses nuestras relaciones con el mundo son correctísimas no es asombroso el mundo los mercaderes los ingenuos no estamos deshonrados pero como nos recibirían los elegidos ahora bien hay gentes aristas y joviales falsos elegidos puesto que se necesita humildad o audacia para abordarlo ellos son los únicos elegidos no son bendecidores al recobrar dos céntimos de razón eso pasa pronto veo que mis malestares provienen de no haberme figurado al tiempo que estamos en un silencio los pantanos occidentales no es que la luz me parezca alterada la forma extenuada el movimiento extraviado bueno es aquí que mi espíritu quiere asumir íntegramente todos los crueles desarrollos que ha sufrido el espíritu desde el fin del oriente pues no es nada lo que quiere mi espíritu mis dos céntimos de razón terminaron el espíritu es autoridad exige que permanezca en occidente tendría que obligarlo a callar para concluir como yo quería mandaba al diablo las palmas de los mártires los resplandores del arte el orgullo de los inventores el ardor de los bandidos retornaba al oriente a la primera y eterna sabiduría parece un sueño de grosera pereza no pensaba ni remotamente sin embargo en el placer de eludir los sufrimientos modernos no tomaba en cuenta la sabiduría bastarda del corán pero no es realmente un suplicio que desde esa declaración debe ser de la ciencia el cristianismo el hombre se burle se pruebe en las evidencias se hinche de placer al repetir esas pruebas y solo viva en tal forma tortura sutil tonta fuente de mis divergaciones espirituales la naturaleza quizás pudiera crearse el señor prudón ha nacido con Cristo no será porque cultivamos la bruma comemos la fiebre con nuestras legumbres acuosas y la embriaguez y el tabaco y la ignorancia y las abnegaciones se encuentra todo esto muy lejos del pensamiento de la sabiduría de oriente la patria primitiva para qué un mundo moderno si se inventan semejantes venenos la gente de iglesia dirán entendido pero tú quieres referirte al edén no hay nada para ti en la historia de los pueblos orientales es cierto pensaba en el edén qué significa para mí para mi sueño la pureza de la raza antigua los filósofos el mundo no tiene edad la humanidad se desplaza simplemente te encuentras en occidente pero eres libre de habitar en tu oriente tan antiguo como te haga falta y de habitar en Augusto no seas un vencido filósofo sois de vuestro occidente espíritus mío ten cuidado nada me de Dios de salvación y violentos ejercítate la ciencia no avanza lo suficientemente veloz para resolver pero advierto que mi espíritu duerme si a partir de este instante siempre estuviese completamente despierto alcanzaríamos bien pronto la verdad que quizás nos circunde con sus ángeles en llanto si hasta ahora hubiese permanecido despierto yo no habría cedido a los instintos deleterios en una época inmemorial si siempre lo hubiera estado despierto navegaría yo en plena sabiduría oh pureza pureza es este minuto de vigilia y que me ha proporcionado la visión de la pureza por el espíritu se va Dios desnarrador y fortuna que belleza pues tiene uno sobre el adiós el relámpago sobre el adiós sobre el mañana son fragmentos que son preciosos la verdad este ahora si Magdalena que te meté tan crudamente nos podés dar tu reflexión final y así cada uno nos vamos a dar nuestro minuto de reflexión final pero eso lo que digo antes de esto es fíjense a mí me gusta que que seamos tan vintage en nuestro en nuestro curso porque para mí cuando nos ponemos a leer una obra que la leemos en silencio pero leerla en voz alta juntos como una lectura colectiva yo me voy doscientos años atrás que harían o cien años cuando estarían leyendo en el salón de los de de Mararmé es decir y con los franceses en pleno París es decir que estarían leyendo estas estaciones del infierno como donde la oralidad se creía en la oralidad colectiva y donde la magia y la mística se recrea justamente por el presente y la voz humana y la presencia de los mismos entonces digo las palabras leídas con distintos tonos con distintas palabras con distinto entendimiento bueno le da fuerza vida y energía a un texto que si uno la lee superficialmente parece muerto o parece indescifrable o parece inabordable es decir todos esos calificativos nosotros a veces lo hemos sentido con la poesía o nos lo han dicho de la poesía por eso digo es es lindo la magia de nosotros primero casi como un acto de fe darle vida a la poesía para que siga viviendo en nosotros y para que siga como continuando en nuestras propias vidas y en nuestra propia creación ¿cierto? vamos como nos fue hoy y tenemos acá estos unos minutos para terminar Magdalena que era la que tenías que comenzar ah bueno no te espantes conmigo leyendo sola leyendo a Rambó de pronto tuve una escapada al archipiélago de Calain no sé si se pronuncia bien así y me analicé yo con qué compromiso lo escucho a Rambó y con qué ligereza disfrutaba de la Grecia hermosa y la preocupación por el devenir en su pueblo y me acordaba de Rilke cómo disfrutaba esa imagen te acordás de Dino en una terraza mirando un no sé un desfiladero o algo así qué distinto qué distinta sensación me produce Rambó y estos dos genios con el archipiélago y la terraza de Rilke es muy rico lo mío cómo crecí cómo me siento con vida por eso no sé si lo dije hace un rato que en lo que me llegó de Rambó es valorizar la vida el valor que tiene la vida bueno muchas gracias Magdalena viste que al final quedaba religio soy tenaz soy tenaz a ver quién sigue Leo dale yo bueno para mí la belleza de la poesía de Rambó que es muy nutritiva muy nutritiva es como que describe el camino posible desde el oscuro a la luz es decir después de la lucha en su adolescencia seguramente o en su espíritu adolescente a cualquier edad la lucha lo lleva a a deconstruir todo lo que recibió y todo lo que siente para llegar justamente a la verdad que es el espíritu nos conduce a Dios es decir eso es lo fundamental ahora yo me acuerdo en este momento de algo que aprendí en los cursos de filosofía que justamente es como en la diríamos en los sistemas de ideas de los filósofos orientales se percibe que el camino a Dios es salir de la mente inferior a la mente superior porque la mente superior es la que recibe la magia de la vida ¿no es cierto? la energía vital que justamente es el cuerpo tenemos siete cuerpos los seres humanos ¿no? y el cuerpo de la energía vital es el que tiene que ir evolucionando para alcanzar la llegada del espíritu y con eso el amor a Dios ¿no? y a los semejantes por supuesto nada más que eso bueno seguimos a ver ¿qué sigue? bueno así cortito pero bien vamos cortito y luego con la la hermosa sensación con respecto a lo último que dijiste como que de estas no son clases donde por supuesto que aprendemos un montón de vos Vicente pero como que son una vivencia comunitaria donde nos compartimos este cosas profundas y me llevo lo rico de esta experiencia de vivencia de vivencia en común ok bien Fernando a mí lo que me sorprende en Rambaud es la arquitectura de las palabras esa pincelada que hace un paisaje que te hace reflexionar es decir hay que leerlo con mucha atención plena para graficarse lo que quiso decir y traducir un poco hacia su protesta hacia su pensamiento creo que lo que más me impresiona a mí es la arquitectura que hace de las palabras su formación y eso crea como un paisaje en mi cerebro de lo que él quiere decir pero lo tengo que leer muy concentradamente graficándome cada uno de las palabras y por supuesto pensamientos que él transmite ¿no? está bueno sí y aparte el quedarse este justamente como él no no pretende ser alguien acabado y alguien y que va pincelando como que va tirando fragmentos quedarse con el fragmento que nos llegue no tanto porque uno eso sea todo Rambó pero sí es la punta por donde él nos ayuda a entrar ¿no? entonces si uno se queda enamorado con su descripción de la eternidad ¿no es cierto? que es el mar inmenso el sol este bueno en realidad es tan sencillo y es tan profundo después de todas las cosas que nos dijo de la poesía cursi y de la poesía que declama y de la poesía que dar volver a las imágenes sencillas que uno puede recibir bueno me parece que eso es suficiente aprendizaje para para escuchar y aprender de un grande ¿no? más allá de toda la disidencia legítima y real que uno pueda tener ¿quién falta? Isabel y Graciela Flor dale Flor bueno dale yo me quedé con la última frase de lo que leí por el espíritu se va Dios precisamente en lo imposible ¿no? al final toda su guerra interna con el mismo con Dios y con todo lo establecido por por la por la civilización ¿no? porque todo el tiempo él está como haciendo un equilibrio entre oriente y occidente entre los inicios y en fin en en otra parte él dice que quiere ser poeta y se vuelve evidente él tiene una lucha interna con su espíritu porque es como que le da rabia todo lo que ve quieres romper con todo eso pero lo trasciende ¿no? ok la sociedad sin fun y su espiritualidad está ok Isabel a mí me gustó mucho la lectura en voz alta me ayudó a conectar con la belleza que a veces aunque ni entendiera bien qué estaba diciendo pero era una belleza y y de palabras que me quedo de esa partecita de la eternidad en el mar y el sol que es una de las imágenes que a mí más me me quedan de contemplación cuando miro el mar a la mañana temprano el reflejo del sol en el agua como en escamitas y no sabía decir qué era pero bueno esta idea de otra vez la eternidad como algo que le vuelve a él aunque él no quiera le aparece la eternidad se la encuentra también la busca es como si la eternidad lo encontrara a él sí siempre se habla de la compulsión de repetición de lo traumático que te vuelve lo feo pero a él también está diciendo uy otra vez la eternidad que sí lo encontró a él eso me gustó mucho Graciela Julia Simón bueno a mí me encantó Isabel también eso que comentaste y me conectó con una experiencia muy personal que les comparto porque ya es una terapia grupal que en realidad un poco esto también que decía antes de que él quiere destruir todo para ver si queda algo como que el espíritu atrás de él está a ver si queda algo de valor esa es la sensación que me queda a mí y yo tuve un hermano que era también como un poco agnóstico él falleció un poco agnóstico porque es como que él siempre me desafiaba en esos temas y yo le había regalado ahora les voy a mandar una foto que había sacado justamente del sol mezclado con el mar porque eran momentos de nuestra juventud cuando cuando íbamos al mar siempre nos encontraba muchas veces contemplando el atardecer y sabía que le gustaba entonces me acuerdo que él siempre cuando yo iba a su casa me lo mostraba como desafiándome como la sensación que tengo de este Rambó que quería como que en el fondo intuía algo más pero él no creía y entonces bueno me trajo ese lindo recuerdo por supuesto fallecido me traje el cuadro a casa y bueno me quedo con esa con esa intuición y esas palabras tan lindas que elige también Isabel buenísimo bueno gente siendo 12 y 36 la vez la vez que viene comienza el segundo módulo aunque tengamos el primer encuentro con Rambó y después enseguida serán con tres encuentros de de Héctor Biel Temperley poeta argentino no muy conocido pero que nos va a gustar mucho porque es es muy espiritual y muy este y es muy es muy transparente es decir vamos a salimos de la sordidez un poco de de la tortosidad de Rambó que nos sumerge este y así que nada más buena suerte estemos bien NANCI 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 ¡Gracias por ver el video!